Continuamos con los temas para que sigan cantando, para que sigan piseando, por ahí échenle, va a buscar, nombre, échenle, échenle, va Vamos con ese, dice Ese que trae muchas ganas, de darle pa' abajo que me da la cara Yo como quiero la comiendo, como quiero adentro y no traigo ma' nada Yo solito la vuelvo a verte y adoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Ese yo no lo recibo porque a domicilio me trae una consulta No quiero tanto pacientes porque mucha gente se merece mi culpa Y dicen que de negocios siempre son los dos los que se traicionan Cuando sabemos y ven que es el que vale al progreso de la barca de Salona Pero soy Jorge encartado y se van a cagar, no me saca ahora Sé que en las torres que me las se murió mi abuela, que era importante Que no te llenen de globos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que creo que en la caja te gusta plateada de color color No se te olvide del viaje llevarlo, que no les queden las dudas que yo con las viudas como me divierto Ya con el stand de destino me llevo un pitido Es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo como en Puerto Rico Los tengo en la bolsa ¡Gracias!